¿Por qué? Porque tú tienes que arreglarse, entonces la única manera que se arregla es formando un nuevo partido, y eso es que ellos tienen también que ponerse de acuerdo y ir a una convención, a ver cuál de los dos se puede quedar. Con Hipólito Magia. ¿Qué tú entiendes que debe hacer Hipólito? ¿Formar un nuevo partido o seguir echando el pleito con Miguel? Seguir echando el pleito con Miguel. ¿Por qué? Porque a veces todo debe cambiar, porque no podemos seguir así como tú estás. ¿Quién sigue echando el pleito con Miguel? ¿Por qué? Porque el partido, la base está juntada con Hipólito, con los principales dirigentes. ¿Formaría un nuevo partido? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que no es beneficioso seguir el pleito con Miguel Rivadio. ¿Entiende usted que entonces Miguel le ganó el pleito a Hipólito? Ah, tú ves, ahí no tengo esa opinión. ¿Un nuevo partido político que forme, que ya eso no va a pasar más de ahí? ¿Por qué? Porque eso es irreconciliable. El pleito de esa gente ya es irreconciliable. Eso no va a pasar de ahí. Bueno, yo seguiría echando el pleito con Miguel. ¿Por qué? Porque son dos contrincantes buenos y los dos son buenos. Es todo. Ahora yo creo que Hipólito se lo gana. Yo creo que hay que se formar un nuevo partido, que no va a llegar un acuerdo con Vicente. Porque ya eso es el presidente de la temática, que se ha pasado todo el tiempo peleando. Y esas divisiones van como ocho o diez divisiones y eso lo ha afectado a ellos para todo el tiempo. No se puede seguir en una polémica así constante. Peñagóbe no pudo. Peñagóbe no pudo. Peñagóbe no pudo. Aquí en Boca hubo Peñagóbe no pudo. A ver, a unir dos personajes y se tuvo que ir. No hubo manera de huir. Esas dos personas, están como estaban aquí en Boca. Hipólito y Vaga Yo estoy de acuerdo que cada juez coja sus manos Se forma un partido Yo le voy a decir mi sincera verdad Yo echaría el peito con Miguel ¿Por qué? Porque se necesitaría una unificación Entre ellos Para que El partido con Camino Y la democracia pueda crecer Porque en ese sentido Con un dime y directo Porque no se puede llegar a ninguna parte Se necesita por lo menos una unificación Entre ellos Para que lleguen hacia adelante Y para que el país pueda progresar Porque así no estamos en nada Entonces debemos darse esa unificación ¿Qué usted recomienda? Que Hipólito forme un partido O que trate de conseguir la convención Sería lo mejor entonces Que se dividan entonces Y cada quien que agarre lo que pueda Yo lo que pienso es que Hipólito y Miguel Debieran de De hacer como una especie de Un duelo Ok Hacer un duelo Y el que quede vivo Que queda con el partido El que quede vivo